¿Cuál de los anuncios de ayer, Jaret, realmente, a nivel liga, a nivel selección, de todo lo que se anunció, ¿cuál es el importante? Vamos a ser optimistas, vamos a ser positivos. ¿Cuál de los cambios anunciados o propuestos, porque todavía no están hechos, va a ayudar al fútbol mexicano? ¿Cuáles anuncios van a marcar diferencia? Ninguno. Por Dios, o sea, dime cuál realmente puedo decir va a ser positivo. No sé. Dime algo que se pueda acercar. Ah, es otra cosa. ¿La reducción de un extranjero? Ah, ¿el campeón de los puntos al final de los dos torneos? La Copa Solari, por favor, el Trofeo Solari. Recuerda que así se va a llamar, el Trofeo Solari, el Trofeo Santiago Solari. ¿Cuál era la otra? A ver, eliminar el repechaje. ¿Eliminar el repechaje? ¿No te gusta eliminar el repechaje? Ah, no. Eso ya sabíamos. El ascenso-descenso, exportar futbolistas. No, no, a ver. No dijeron absolutamente nada. ¿Tú crees que se tomaron 60 días para hacer esto? El fin de la multipropiedad. ¿Cuánto tienen diciendo multipropiedad? No lo van a quitar, por Dios. Sí, muchos años tiene razón. Por Dios. No lo van a hacer. ¿Qué hacemos, Ared? A ver, pues, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué hicieron? ¿Perdona? ¿Disculpa? No toló con el dedo. ¡Ah! ¡Súmate! Ustedes que jugaban en vestidores del fútbol mexicano pueden salir con cualquier albur y con cualquier cosa, por eso uno tiene que estar con cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, pero... Yo sí fui a la escuela, no como tú. La verdad. No. Mira, fuimos a la misma, no te hagas güey. Y yo no copié en el examen. Yo no andaba pidiendo las preguntas del examen final. Pero bueno, no sé por qué estoy revelando esas opciones. Perdón, pero tú sí hiciste examen porque yo no hice. A mí me exentaron. ¡Hijos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Esto tiene el cinismo. Ahora, a ver, vamos a ponerlos serios un segundo. Ok. Yo después vi, no sé si viste, Jaret Picante, a John de Luisa y a Miquel Arriola, tratar de explicarles a nuestros compañeros, pues, el contexto, ¿no? Que tristemente se convirtió en un escenario de justificar la presencia de los dos en el puesto en el que están. Pero tú, Jaret, con lo que representas para el fútbol mexicano, el mensaje que le estás enviando al aficionado que está viendo ahora o nunca es no se dejen engañar, lo de ayer no significa nada. Pues es que yo no veo ningún cambio radical. Así que digas, ¿esto nos va a ayudar? No, no lo veo, absolutamente no. Y no es tanto por culpa de Miquel o de John de Luisa. Esto realmente lo deciden los dueños de los equipos. Ellos son portadores o son portavoces de lo que los dueños deciden hacer. Nada más. O sea, no nos engañemos. Esto es a conveniencia de los dueños, de algunos. De algunos, nada más. Ahora, no hay que decir que son todos. Pero realmente si ellos no quieren cambiar es porque entienden que esto les está beneficiando en algo a ellos, no a nuestro fútbol y mucho menos a la afición. Ok, es que hay dos cosas. Lo que es mejor para la liga, la liga mexicana, la liga MX y lo que es mejor para la selección. Son cosas distintas y creo que ahí es donde se confundan. Quiero preguntar, ¿viste la noticia del chavo paraguayo que se va a ir de la liga de expansión de Celaya a la Lazio? Una pregunta, es exportar jugadores. ¿Por qué la Lazio ve algo en el fútbol mexicano, nivel, liga de expansión, pero los equipos de primera división del fútbol mexicano no? Nada más como no, es un chavo paraguayo. Sí. No, es un chavo paraguayo. Seguramente aquí va muy de la mano de algún representante que fue el que lo movió. Totalmente. Así de fácil. Totalmente. No es que alguien esté, si no lo ven en la liga MX, menos van a ver la expansión. Por favor, Hércules. Totalmente. No, no van a seguir en lo absoluto. No, está bien. No era necesario, por favor, Hércules, ¿eh? No era necesario. Si lo ven o no ven, salió. Fue exportado de liga de expansión a la Lazio. Una de las cosas que yo creo que puede cambiar muchísimo es exportación de futbolistas en México. Eso sí, pero ahí te va. Yo creo más bien que esa es la excepción a la regla. O sea, más bien salvaron al chavo de la liga de expansión y lo pudieron acomodar en la Lazio. Eso es lo que yo creo que acabó pasando con un tema de promotores. De las cosas que tenemos que hacer, yo creo, hasta cierto punto en nuestra liga, poner un límite de precios de jugadores. O sea, es exorbitante lo que pagan. Muy interesante. Un tope de salario. Muy interesante. No, no, no. No tope de salario. No tope de salario. El costo de los jugadores para México realmente es... Exacto. Exacto, exacto. Frenar el mercado secundario. Eso es lo que hace que algún equipo europeo se tenga que fijar en ellos. Y si para México los venden más caros que lo que podrían vender para Europa, por Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!